en radio tv lector de tabaquería la radio del tercer milenio a toda hora rescatando una tradición de aquella sociedad cubana que creía en la prensa lector de tabaquería llegando a ti por radio tv la radio del tercer milenio hola qué tal amigos muy buenas tardes les saluda josé luís nápoles qué bueno que están con nosotros en nuestra emisión de este miércoles 29 de noviembre muchas noticias para compartir con ustedes al estilo al viejo estilo de aquella figura del lector de tabaquería que tanto se logra homenajear aquí en al pairo tv nuestro equipo de trabajo integrado por ismael y luzardo está con nosotros la dirección general de mérida pérez y tenemos la producción principal junto con eric cárdenas que ha estado con nosotros por supuesto manejando toda la conformación de nuestra programación hoy estaremos comenzando con algunas noticias también tendremos para ustedes como ya es costumbre el poema tendremos el segmento de los deportes tendremos la efemérides y desde luego la interacción con ustedes a través de las redes sociales pueden contactarnos a través de twitter con arroba jose lenápolis también pueden escribir al pairo tv slash arroba eric cárdenas punto com rosalín carter fue recordaba este martes como una matriarca que se sentía más cómoda entre los empobrecidos y también los vulnerables durante un servicio funerario que reunió a todas las ex primera tamas estadounidenses y a varios expresidentes vivos obviamente incluyendo su esposo jimmy carter de 99 años que estaba en primera fila la ceremonia en atlanta marcó el segundo de tres días de tributos a la ex primera dama y activista humanitaria mundial que falleció el pasado 19 de noviembre en su casa en georgia a la edad de 96 años por otra parte el donante republicano bernie marcus dijo que probablemente seguiría dando dinero a la candidatura presidencial de donald trump en 2024 si el expresidente fuera condenado por un delito pero que no planea ser uno de los mayores patrocinadores financieros agregó marcus cofundador de la minorita de artículos para el hogar con dipot anunció a principios de este mes que apoyaba donald trump el favorito para la candidatura republicana 2024 aunque trump se enfrenta a cuatro causas penales incluyendo cargos estatales y federales derivados de esfuerzos por anular su barrota en las elecciones del 2020 frente al demócrata joe biden en cuanto a las noticias locales en nuestro miami conocimos que una invasión de una casa esto ocurrió en dolar señores ha llevado a una investigación por la muerte de un hombre por parte de la policía del condado han dicho miembros de la policía se han conocido muy pocos detalles pero se ha confirmado que un vehículo fue encontrado en el área de la calle 28 y la avenida 37 todo esto en el noroeste y cuando los oficiales acudieron al lugar encontraron un cuerpo dentro del vehículo por el momento la policía no ha dado a conocer la identidad de la persona que fue encontrada muerta ni los posibles motivos que condujeron a su muerte pero un amigo de la víctima dijo que el vehículo fue localizado utilizando una aplicación de localización que ubicó al teléfono del hombre que fue encontrado muerto dentro del carro cerca de unas vías del tren vamos a hacer una breve pausa estamos comenzando con nuestra emisión muchas gracias por estar con nosotros aquellos que en este momento están en sus respectivos centros laborales para otros que están manejando y que sus centros laborales precisamente su camión su rastra y que se están dirigiendo a los estados más fríos del país que están subiendo loma como decimos en buen cubano y para los que van regresando al calentito Miami que van bajando loma nuestro saludo cordial maneje con mucho cuidado mantenga la sintonía diviértase escuchando la música pero también infórmese con nuestro espacio lector de tabaquería aquí en Radio TV la radio del tercer milenio ahora por Alpairo TV acompáñenos a homenajear esta bella tradición cubana como el tocororo auténtica como el aroma del tabaco al lector de tabaquería y sus avesados escuchas el mensaje de cada día mientras tuerce en el habano siguiendo por una voz el hilo de una historia de una noticia una frase o una conmemoración desde una silla y con el auxilio de un micrófono así llega al torcedor la mejor distracción posible Aminan instructiva necesaria La lectura en la tabaquería se introdujo en La Habana en el año 1865 en la fábrica El Fígaro siglo y medio después en las fábricas de tabaco de Cuba entera continúan leyéndose los libros de siempre incluido El Rojo y el Negro y Las Aventuras Escritas por Alejandro Dumas de tanto escuchar los tabaqueros o las peripecias del mundo dantés surgió la marca de ábanos más famosa del mundo los Montecristo se trata tan solo de un ejemplo de cómo en el ADN de la lectura ha estado siempre la necesidad de socialización de las mismas pero mientras que en el ámbito analógico está ha exigido la presencialidad y ha estado sujeta al sistema del boca a boca lento pero seguro ahora los desarrollos tecnológicos la han elevado a un nivel de intervención global aunque en término ha trascendido como función de personaje masculino el lector de tabaquería puede ser también una mujer como ocurre a una fémina que desempeñe esta labor en cualquier ciudad del mundo su tarea diaria consiste en leer diarios, libros u otros textos para quienes tengan puesta la atención de sus ojos y manos en las labores de manipular y transformar las aromáticas hojas del tabaco en un excelente puro extendiéndose además a las tareas de despalillo y escogida la primera referencia acerca de esta singular ocupación que algunos consideran tan cubana como las palmas reales que crecen a lo largo de todo el país se remonta a 1865 en la fábrica de tabacos en Fígaro luego hubo un tiempo de silencio y reaparece en 1880 en 1896 un año después de iniciar la tercera gesta independentista contra España en la llamada guerra necesaria iniciada en 1895 volverían a desaparecer en Cuba los electores de tabaquería que resurgen de nuevo en la era republicana a principios del nuevo siglo en sus inicios y hasta principios de la década del 60 del siglo XX eran los propios trabajadores del sector quienes aportaban los fondos monetarios de sus salarios para que se les pudiese pagar a este personal cuya voz le hacía los días más agradables e instructivos a los operarios con el tiempo esos electores de tabaquería se fueron relacionando con los intereses de clase de los trabajadores del sector promocionaron sus anhelos sociales y participaron en sus luchas se les lee el periódico, el estado del tiempo y novelas igualmente poemas, se les recuerda incluso el cumpleaños y algunos de los trabajadores o sus familiares y hasta se informa y comenta sobre el menú que se servirá ese día en el comedor obrero es una tradición que si los trabajadores quedan satisfechos con la labor del sector de tabaquería suenen contra sus mesas a manera de aplauso sus chavetas que no son otras cosas que las cuchillas planas de metal con las cuales cortan las hojas de tabaco sin embargo, si están insatisfechos entonces tirarán al suelo dicha herramienta se le atribuye a lecturas de las novelas como El Conde de Monte Cristo de Alejandro Dumas así como Romeo y Julieta de William Shakespeare el haberle adjudicado tales nombres habítolas que no son otras que medidas de calibre o formas de puros devenidas en marcas cubanas que han alcanzado fama a nivel mundial la primera de esas obras de la literatura universal se dice que fue una de las favoritas cuya lectura pedían los trabajadores torcedores de las fábricas de puros cubanos la del lector de tabaquería es una labor que entretiene y eleva el nivel cultural de aquello que los escuchan diariamente a través de una voz con rostro conocido ellos están al tanto de las últimas noticias nacionales o internacionales y lo mejor de la literatura universal y cubana además de otras opciones de interés en el sector el reconocido escritor y periodista espirituano ya fallecido Tomás Álvarez de los Ríos también realizó esa labor en una época de su vida igualmente desempeñó en algún momento esa función el bardo Ophaya Jamís quien desde su México natal vino a residir de pequeño al poblado de Guayos en Santi Espíritus a unos 13 kilómetros de la ciudad espirituana capital donde estableció con Tomás una entrañable amistad a ciencia cierta se desconoce cuántos lectores de tabaquería existen actualmente en Cuba pues son contratados por los colectivos obreros sin embargo un texto consultado en internet calcula que la cifra pudiera estar entre 213 y 230 sea cual fuere su número lo importante es que este personaje mantiene con su voz viva una tradición hasta nuestros días donde quiera que en Cuba se tuercen ámanos a mano A ver si te sale su dinero ¡Gracias! El análisis, la información deportiva Lo que ocurre en el mundo entero En las ligas más importantes Baseball, baloncesto, boxeo, atletismo Lo que ocurre con protagonismo latino En Radio Tubili, el deporte en acción En Radio Tubili, el deporte en acción Tenemos una noticia que se ha hecho viral Prácticamente en todos los medios de comunicación Y de manera particular en el mundo de la NBA Tiene que ver, señores, con que Mark Cuban Dejará de ser dueño mayoritario de los Talax Mavericks Uno de los mejores dueños de equipos Alguien que pretendió comprar a los cachorros de Chicago Tiene todo el dinero del mundo Fanático del deporte No es de esos dueños que se anda con miramientos Es de los dueños que se gasta el billete Porque además es fanático y no le gusta perder Recuerdo a Mark Cuban nítidamente Sobre todo en una etapa tan distante como el 2011 Cuando el Miami Heat estaba dirimiendo La gran final del mejor baloncesto del mundo Contra el equipo de Dallas Un equipo que nunca había sido campeón El Miami Heat Pues ya tenía su corona del 2006 Y estaba buscando la primera corona Pero en la era de LeBron James Y se chocó prácticamente contra una gran pared Un equipo que con Dino Vizky Con varias figuras Digamos, no tan conocida Pero fue un equipo que se logró conjuntar muy bien Pues se hace campeón Mark Cuban estaría vendiendo más del 50% De las acciones del equipo A Miriam Anderson Viuda de Sheldon Anderson Quien era uno de los principales magnates de casinos En Las Vegas Esto es lo que se ha estado reportando hasta el momento Citando varias fuentes El rotativo Estamos hablando de Dallas Morning News Señaló por la tarde que solamente falta Que la Junta de Gobernadores de la NBA Apruebe la negociación Para que el nuevo propietario mayoritario De la franquicia Sea Las Vegas Sun Corporation Bloomberg News reportó también por la tarde Que Anderson está por vender Cerca de 2 billones de dólares En acciones en Las Vegas Sun Corporation Tiene, digamos, esta posibilidad De comprar una parte mayoritaria De un equipo deportivo profesional En Estados Unidos En este momento El valor general de los Dallas Mavericks Según la revista Forbes Estaría en 3.5 billones de dólares Después de que Mark Cuban Compró al equipo por 285 millones de dólares En el año 2000 O sea que el dinero llama dinero Qué manera de ganarse el billete No podemos decir que sea fácil Pero sin duda es una manera muy segura De ganarse el billete Simplemente comprar y vender Las jugadoras del Mundial denuncian Falta de descanso y compensación Estamos hablando del fútbol profesional A nivel de selecciones Y estamos hablando también por supuesto Para menores de 23 años Un muestreo habla de 260 jugadoras mundialistas La cual denuncian la falta de compensación Y descanso después de la justa Una encuesta del Sindicato Internacional De Futbolistas Entre jugadores que participaron En el Mundial del 2023 Develó que la mayoría No tuvo el tiempo suficiente Para prepararlo Y tampoco el descanso necesario Tras el mismo Y tampoco una compensación adecuada Por lo que una de cada cinco Tiene un segundo empleo 260 jugadoras de 26 selecciones De las 32 participantes En el Mundial de Australia Y de Nueva Zelanda Participaron en el muestreo Ganado este Mundial por España Recordarán ustedes Según FIFT Pro Demuestra la necesidad De mejoras en aspectos Como el calendario de partidos La asistencia médica Y la compensación Son los deportes en Radio TV Ahora por Alpairo TV Lector de tabaquería Por Radio TV La radio del tercer milenio Lector de tabaquería Ponca al día Gota del mar Donde en naufragio lento Se hunde el navío negro De una pena Gota que rebosando Nubla y llena Los ojos olvidados Del contento Grito hecho perla Por el desaliento De saber que si llega Un alma ajena Esta Sin escucharlo Le condena Porvergonzoso heraldo Del tormento Piedad para esa gota Que es cual llama De la que el corazón Se desahoga Cual desahoga Espinas una rama Piedad para la lágrima Que asoga El dolor Pues si así No se derrama El alma en esa lágrima Se ahoga Acompañenos a homenajear esta bella tradición Cubana como el tocororo Auténtica como el aroma del tabaco Al lector de tabaquería Y sus avesados Escuchas El mensaje de cada día Mientras tuerce en el habano Siguiendo por una voz El hilo de una historia De una noticia Una frase O una conmemoración Desde una silla Y con el auxilio De un micrófono Así llega al torcedor La mejor distracción posible Amina Instructiva Necesaria Diferentes eventos De particular importancia Ocurrieron un día como hoy 29 de noviembre Reuniendo principalmente Lo acontecido Se cumple un nuevo aniversario De la muerte De George Harrison La fecha será recordada Este día Por millones de fanáticos suyos Y del grupo Que ayudó a formar The Beatles Debilitado por una larga lucha Contra el cáncer George Harrison Y golpeado aún más Luego de un atentado Contra su vida El 30 de diciembre De 1999 El artista falleció En compañía De su esposa Olivia Y su hijo Danny El 29 de noviembre Del 2001 Ese momento Puso punto final A una vida En la que Harrison Pasó del anonimato A las calles de Liverpool Era entonces El chico Talentoso Muy jovencito Más joven Que los tres anteriores Que Ringo Que Paul Y que el propio John Se une A The Beatles Y aporta mucho Pero mucho talento También en 1803 Nace el matemático Y físico austriaco Christian Andreas Doppler Sus investigaciones Permitieron descubrir El denominado Efecto Doppler En 1832 Nace la escritora Norteamericana Luisa May Arcott Autora de la novela Mujercitas En 1946 Nace el poeta Y cantautor Cubano Silvio Rodríguez Una figura De inmenso talento Particularmente En el campo De la composición Pero que decidió Vender su alma Al diablo Tratando de subsistir Cantándole loas Al régimen dictatorial De la isla Y convirtiéndose Prácticamente En la banda sonora De un proceso Que menos que revolucionario Se convirtió Precisamente en eso En dictatorial En 1954 Nace el cineasta Estadounidense Joel Cohen En 1964 Nace el actor Norteamericano Doug Chitley En el 65 Mora el político Y médico Argentino Nicolás Arrepeto Y en 1969 En Argentina Se publica El disco Almendra Primero de la banda Homónima Y de la carrera De Luis Alberto Espineta Hechos importantes Acontecidos Un día como hoy En 1973 Nace el ex Futbolista y director Técnico calés Ryan Geeks En 1976 Nace la actriz Y comediante Estadounidense Ana Farris En 1976 Nace el actor Y dramaturgo Norteamericano Chawik Bozeman Y en 1978 Nace el actor Y empresario Chileno Benjamín Vicuña Por su parte En el 81 Un día como hoy 29 de noviembre Muere la actriz Norteamericana Nathalie Wett En 1984 En la ciudad Del Vaticano Argentina y Chile Firman el tratado De paz y amistad Que pone fin Al conflicto De Vigor En 1986 Muere el actor Británico Cary Grant Y en 1990 Nace el actor Mexicano Diego Boena En el 2001 Muere el músico Británico Josh Harrison Como acabamos De llevarles Y por eso Cary Cárdenas Hoy no tiene preparado Una semblanza Musical Quizás Para la recta Final Es una vieja promesa De un Hitler Maníaco Que siempre Se deleita Con este Y otros sonidos Mis amigos Muchísimas gracias Por habernos Acompañado En Radio TV Hoy Al estilo Del lector De tabaquería Un homenaje De Alpairo TV En Radio TV Lector de tabaquería La radio del tercer milenio A toda hora Rescatando una tradición De aquella sociedad cubana Que creía en la prensa Lector de tabaquería Llegando a ti Por Radio TV La radio del tercer milenio La radio del tercer milenio